El milagro redentor Que suenen las monedas en la cuenta de mi banco A cambio protejo lo encomendador En la riqueza está la perdición Por eso os lideraré de la ingrata carga Sabéis que nuestra mafia continúa invencible Nos funciona bien el invento celestial Sacramento sacrosanto Sacristán sacrificado Sacrilegio consagrado La señal del Santo Cristo Sacramento sacrosanto Sacristán sacrificado Sacrilegio consagrado La señal del Santo Cristo Sacrilegio consagrado No excedente de referencia En la riqueza sistel15 No excedente de referencia Dicking lo que no se miden Obra de Dios Obra de Dios